Me llamo Juan Sebastián Elosegui, soy el propietario de Comercio de Semillas Elosegui, que está ubicado en la calle Fermil Cabetón 9, en la parte vieja de Donosti. Un establecimiento que fundó mi Aitona, ahora hace 105 años, Josemari Elosegui, de Alzo, que jovencito se tuvo que salir del caserío y, curiosamente, empezó a trabajar en Semillas Mocoroa, que estaba en la calle Aldámar. Ahí aprendió el oficio y a los 15, 20 años, más o menos, se estableció aquí, en el año 1914. Él había aprendido el oficio en Semillas Mocoroa, que en esos años, en el membrete, solía poner el número uno de toda España. Era verdad, importaban cantidad de semillas, aparte de exportar, importaban. Hoy vino la guerra y fue torciéndose el tema, pero una empresa muy afamada a nivel nacional. Yo sé que esta tienda era un comercio de telas. En mi Aitona con mi Amuna, pues abrieron la tienda, ellos vivían entonces en el primer piso y poco a poco, bueno, pues la familia fue aumentando y mi Aitá y mi tía siguieron en el trabajo. En mi Amuna falleció bastante joven, yo no le quedo así. Mi Aitona ya empezó con las semillas y algo de aguardiente y también se vendía bacalao y aceite. Había ahí una bomba de aceite de 100 o 200 litros con una palanca. Se especializó en temas de semillas, flores y poco a poco se trabajó también con las legumbres. Y mi Aitona se le ocurrió la idea de que cada vez que bajaban las caseras con sus carros y aparcaban las tocalea o y calles a lo lenzo y vendían leche y las verduras, querían buscar el comercio y les costaba encontrarlo porque las calles son muy paralelas. Entonces, bueno, pues lo colgó encima de un primer piso del balcón de manera que cuando entrases de la esquina de la calle San Juan vieras la referencia. Realmente refleja una remolacha forrajera. La fabricó Aniceto Zabala, el internero que estuvo en la esquina de la calle Fermín Cabetón antes Puyuelo con San Jerónimo. A daros cuenta que hace 100 años en los caseríos solamente había animales para trabajar, no había herramientas de motor. Entonces había que cuidar mucho a los bueyes, a las vacas, a los burros y lo que les dábamos de comer era remolacha forrajera o alfalfa o nabos. Las plantas no nos hablan, pero de alguna manera se quejan o se quedan las hojas con las puntas marrones o se quedan las hojas caídas o se quedan las hojas dobladas. Eso es una respuesta de algo, una falta de un abono o que tiene demasiada humedad y siempre vemos en las hojas o hay unos pequeños agujeritos o están mordidos los lóbulos de las plantas o tienen por debajo unas cosas pegadas, pequeñitas con un algodón. Todos estos son problemas provocados o por insectos o por hongos. Mucha gente nos viene con un papel albal o en un sobrecito con las hojas que tienen estropeadas en casa en el balcón y nos preguntan qué le pasa a mi planta, por qué está enferma y nosotros les orientamos si es un problema de algún insecto o de algún hongo que en verano es lógico que tengamos estos problemas cada vez más. Los inviernos son menos fríos y los veranos son más calurosos. Nosotros conocemos las composiciones, esas materias activas según qué plagas no trabajan, no tienen posibilidad de dominar porque son insectos chupadores y estás comprando para masticadores. El escarabajo de la patata que se utilizaba un polvo que llamaban patatol, su composición era o lindano o malatión, eso era una bomba de relojería total que hoy día está prohibido utilizarlo, por lo menos en toda Europa. Las viñas, tomate, manzana, les entran unas enfermedades y hay que aplicar con productos de cobre y eso también han reducido las concentraciones porque aquel polvo, yo he visto a mi aitona machacar piedra de cobre, piedra de cobre, machacarla para luego mezclar con agua y tirarla con una escobilla por encima de las hortalizas. La influencia de 20 kilómetros que tenemos aquí cerca, los franceses que nos dan mil vueltas en este tema sin querer, se ha notado, el jardinero Bucasse, por ejemplo. Entonces se nota mucho que estamos alrededor, cerca de Francia y esa cultura de cuidar los jardines. Hemos vendido muchas semillas a la provincia, son empresas multinacionales, que te envasan, pero hace 50, 60 años las semillas eran producidas en Navarra, en Pamplona. Semillas de variedades nuestras, eso ha desaparecido, solamente existen ya en el Banco de Madrid, el Banco de Semillas de Madrid. Esas hortalizas hoy ya no las tenemos, todas estas que trabajamos a saber, porque a estas empresas les da igual, te venden en Argelia, te venden en Túnez, en Marruecos, en Grecia, en Italia, se venden por todo el mundo, están buscando variedades que se amolden bien en general. Y antes había variedades propias nuestras. Como veis, vienen estuchadas y en la parte posterior viene la fecha de envasado, el peso que tiene y la fecha de acudicidad. Tomate Tres Cantos, que es el que llamamos del país, septiembre de 2023, eso es por normativa. Yo de niño he conocido envasar a mano. Todas las semillas se trabajaban de dos empresas, unas semillas Uisi en Pamplona, la otra, no recuerdo, Hortícola Alavesa de Vitoria, y se traían las semillas así, a granel. Y mi amacho y mi tía Mari Carmen se dedicaban a envasar estas semillas sobre por sobre, 10 gramos, 25 gramos, 100 gramos, algunas más pequeñas, porque eran precios muy caros, como hoy el tomate, el pimiento, el apio, son semillas que son caras, entonces se pesaba un gramo o gramo y medio y se hacían unas tablas de los precios correspondientes. Había tiendas como Cooperativa Ayrum que te pedía 400 sobres de perejil o unos sobres de color marrón que luego se precintaban con un precinto donde me marcaba la referencia y con un tampón poníamos la fecha de acudicidad y el número de lote que traía del Ministerio de Cultura. Las cuatro legumbres están sin cáscara, están sin piel. Yo desde niño he conocido las habas, los guisantes y las lentejas. La haba es la tradicional, la que comemos fresca en primavera. El guisante es el menos, el que menos propiedades puede tener, pero es muy rico a la hora de comer. Y la lenteja a veces utilizamos, por ejemplo, a los niños pequeñitos cuando empezamos a darles de comer mezclando con alguna cosita de carne al pescado y entonces para recuperar esas anemias creo que las dietistas les dicen de comer mucha lenteja pelada roja. Yo pienso que es por un tema de mucha concentración de hierro. Bajo mi punto de vista, la Aitona, mis Aitás, mis tíos han creado un negocio singular que tiene un prestigio tanto a nivel provincial como local y eso no quiero que se vaya a paseo por mantener un nombre hasta que yo decida, seguir ahí expuesta para que se sepa que aquí hubo un comercio de semillas. Me ha llegado la hora de mi jubilación. He producido bastante, mi espalda y mi cabeza ya dicen que no quieren seguir más. No hay continuidad en el comercio y se baja la tercera para siempre.